hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de social play y con respecto al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí les quiero compartir mis queridos amigos que en mi canal principal cuánto gana mi youtuber favorito este vídeo que al día de hoy tiene más de 189 mil visualizaciones me ha generado más de 1260 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos son mentira y aquí les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver cocina para todos al día de hoy tiene 3.45 millones de suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean este interesante canal y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra el canal por ejemplo su vídeo más reciente lo subieron hace 7 días y ya tiene más de 42 mil visualizaciones el segundo con más de 67 mil el tercero con más de 27 mil y su cuarto vídeo más reciente hace tres semanas con más de 138 mil visualizaciones aquí como pueden apreciar en dos meses ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene seis años que lo subió y al día de hoy tiene más de 17 millones de visualizaciones el segundo con más de 14 el tercero con más de 7.1 y su cuarto vídeo más popular con más de 7 millones de visualizaciones aquí podemos ver que es un canal bastante exitoso vamos a conocer que solamente ha subido tres vídeos cortos vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal y bueno aquí nos dice que cocina para todos al día de hoy tiene en total 786 vídeos más de 3.5 millones de suscriptores más de 403 millones de visualizaciones que el canal se creó en españa y que se creó el 22 de enero del 2012 que se encuentra en el ranking número 166 en españa y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en 1.3 por ciento menos con respecto al mes anterior y en este mismo periodo se han disminuido en un 50 por ciento versus el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 10 mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en 1.3 por ciento menos con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera los 2.8 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como youtube nos paga el cpm y nos da un total de 2.820 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de mil 410 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm en promedio ronde los 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por cuatro y nos da un total de 5 mil 660 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando cocina para todos al día de hoy al mes por tener más de 2.8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social blade que lo mínimo que puede generar al mes serían 705 dólares y como máximo podría generar hasta 11 mil 300 dólares al mes y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir primeramente a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando al mes alrededor de 111 mil 600 pesos al mes obviamente menos impuestos y en euros podría estar generando según mis cálculos alrededor de 5 mil 349 euros al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis si así fue no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal de cocina para todos que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo